Gracias a las cooperativas Gracias a las cooperativas Gracias a las cooperativas Gracias a las cooperativas Un mercado excelente Traía cantidad variada Traía pastas, arroz, sardinas, lentejas Variada panela Traía muchos productos Fue un excelente mercado De 1 a 10 le colocaría un 10 sin pensarlo Fue una excelente labor que hicieron Gracias Hola, buen día para todos Mi nombre es Jessica Aniela López Figueroa Estudiante del Instituto Cumul de San Marco Fidel Reyes Afanador En esta hora quisiera saludar muy especialmente al Instituto Y asimismo agradecerles por una labor que se hizo en días pasados con la entrega de mercados En la cual fui beneficiaria y tuve la oportunidad de recogerlo en el municipio de Curití Santander Estoy muy agradecida porque eso fue de gran bendición para nuestra familia en estos tiempos de pandemia Sobre la cual venía pues lo básico, arroz, pastas y demás Estoy muy agradecida realmente con el Instituto Mis mayores deseos para ellos Que Dios se va multiplicando en estos tiempos Y realmente muchísimas gracias Dios les bendiga a todos Les habla Jeberó Marquintero Betancour Gerente de oficina de Comuldez en el municipio de Lato Santander A través de nuestra oficina hemos podido hacer entrega de los mercados solidarios Que el Instituto Comuldez ofrece a los estudiantes Como un beneficio para apoyar en cierta medida Las secuelas y inconvenientes que han tenido los estudiantes debido a la pandemia Es para mí un orgullo pues estar a cargo de esta oficina Y poder ser partícipe de estas entregas Que han sido de mucho provecho para los estudiantes